HCH felicita a los cumpleaños de este día. Hoy domingo 25 de julio queremos desearle un feliz cumpleaños a una gran persona. Se trata de nuestro compañero Nelson Sorto, quien el día de hoy está celebrando un año más de vida. Nelson lo felicitamos en nombre de la gran familia de HCH, en nombre del gran equipo le deseamos que Dios lo bendiga y que cumpla muchos años más. Felicidades. Happy Birthday le deseamos a la muñeca de la casa que cumplas muchos años más. Te saludamos princesa de parte de tu mami, tu papi, tu hermana, abuelos y toda tu familia hasta el reparto por arriba. Hasta Pestire Choluteca le enviamos un enorme saludo a Evelyn Morán por estar de plácemes. Te saludamos de parte de Erlyn Morán y Kenny Jafet. Felicitamos a Juan Carlos Flores hasta Río Lindo Cortés de parte de su amor que lo quiere mucho. También lo felicita a su hijo Juan Carlos Flores Jr. Le deseamos que Dios Todopoderoso derrame muchas bendiciones en su vida. Muchas felicitaciones a la señorita Magdiel Sánchez de parte de toda su familia. Le deseamos que Dios la bendiga y que cumpla muchos años más de vida. Este saludo va hasta la colonia Nueva Santa Rosa. Bendiciones. Muchas felicitaciones a Junior Cárdenas de parte de toda tu familia. Te saludamos en este día tan especial. Muchos besos y abrazos para ti. Felicitaciones. Saludamos a la princesa de la casa, Violet Inosca Ponce, por estar celebrando un año más de vida. Hoy que tiras de la casa por la ventana, tus abuelos, padres y demás familiares te felicitan. Queremos saludar al joven José Ardón Duarte por estar de plaza en este día. Te saludamos y te bendecimos. Te deseamos que cumplas muchos años más de parte de toda tu familia. Este saludo va hasta Jacaliapel, paraíso. Felicitamos a Andrea, la princesa de la casa, de parte de tu mami Nora, que te quiere mucho y que te ama con todo el corazón. Te deseamos que Dios te regale muchos años más. Felicitamos al mejor padre del mundo. Le deseamos que Dios Todopoderoso lo bendiga y lo guarde siempre. Y que en este día tan especial la pase súper bien en compañía de sus familiares. Amigos cercanos le desean que Dios lo bendiga y que cumpla muchos años más. Con mucho amor lo felicita a su hija Nahí, su esposa Guadalupe y demás familiares. Sus otros hijos y nietos le desean que la pase súper bien. Este saludo va hasta Minas de Orocomayagua, su tierra natal. Felicidades. A todos los cumpleaños de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños.